...es el lugar. No importa, porque Rita ha tenido muy buenas ideas, como hacer un pintacaras y galletas con forma de Jack Queen. ¡Ay! ¡Esas son mis ideas! ¡Me las ha robado! ¡Naomi! ¿No ves lo que pasa aquí, Elena? Me ha enviado a una misión imposible para deshacerse de mí. Me ha robado mis ideas, me ha robado mi estilo de vestir. Y estoy segura, segurísima, de que también ha robado los antifaces de Jack Queen. ¿Quién, yo? ¿Crees que los he cogido yo? Sé que lo has hecho, y lo voy a demostrar. ¡Naomi! ¡Los antifaces de Jack Queen están por aquí! ¡Lo sé! ¡Ajá! Esos regalos son para vosotras, en agradecimiento por ser tan buenas amigas. No me lo trago. Sé que es desesperante que hayan salido tantas cosas mal en el festival, pero no ha sido culpa de Rita. Ella no ha hecho más que ayudarnos. Estoy acostumbrada, ya sé. No me puedo creer que te pongas de su lado. Se supone que eres mi mejor amiga. Y lo soy. Por eso estoy preocupada por ti. Creo que tienes demasiada presión con todos los preparativos del festival. Si eso es lo que piensas, quizá debería renunciar a organizarlo. ¡Naomi, no! Está claro que soy un estorbo, y que tú piensas que Rita tiene todas las respuestas. Así que te facilitaré las cosas, y me iré. Pero eso no es lo que quiero. Por favor, vuelve. Voy a hablar con ella. Oh, yo no lo haría. Creo que necesita tiempo para calmarse. Quizá tengas razón. Pero si quieres, yo puedo sustituirla como organizadora, hasta que arregléis la situación, claro. Bueno, eso estaría muy bien. Oh, gracias por salvarme. Estoy acostumbrada. ¡Tadá! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Estáis en casa? ¡Qué bien! Ya se han ido al festival. ¡Señorita Naomi! He encontrado esta caja. No sé cómo se nos ha pasado. Al final Rita no se llevó los antifaces. No me puedo creer que Naomi no vaya a venir. Es triste, lo sé. Pero yo puedo hacer cualquier cosa que necesites. ¿Cómo traer la estatua del Jacqueline? ¡Es verdad! Oh, se me había olvidado. ¿Te importa volver al castillo y traerla? Encantada de hacerlo. Le pediría a un guardia que te escolté. ¡Oh, no necesito un guardia! Teniente Villalobos, por favor, lleva a Rita al tesoro real y ayúdale a traer la estatua del festival. Por aquí, señorita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!